Tú me miras Con tus ojos Tú cambiarás Si me escuchas Habla con ella verás Yo soy feliz en la vida Tengo una cosa preciosa, libertad Viva, viva la música Viva, viva la fiesta España Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Oh, oh, oh Oh, oh, oh Canta conmigo Baila, amigo Canta conmigo Baila, amigo Vente conmigo ya verás Yo soy feliz en la vida Tengo una cosa preciosa, libertad Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh El ritmo loco Bailaremos la fiesta, niña, contigo Oh, oh El ritmo loco Bailaremos la fiesta, niña, contigo Oh, oh, oh El ritmo loco Bailaremos la fiesta, niña, contigo Oh, oh El ritmo loco Bailaremos la fiesta, niña, contigo Vente conmigo ya verás Yo soy feliz en la vida Tengo una cosa preciosa, libertad Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Oh, oh, oh 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 Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música Viva, viva la música Viva, viva la fiesta de España Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh